qué tal bienvenidos bueno estamos aquí para pues charlar un poco sobre un informe que estamos publicando en ufm market trends sobre pues las cifras de pobreza de guatemala cómo se calcula las cifras de pobreza de guatemala y cómo ubicar a guatemala pues en la región y en el mundo y como ese pues las cifras reales de pobreza en guatemala y en la región para eso pues tenemos a olaf olaf pues es el autor del informe entonces bueno qué tal olaf qué tal si un tema importantísimo y sabemos que en efecto esto fue un escándalo político y podemos ver que hay gente que quiere pintar guatemala peor de lo que realmente es bueno pues entonces vamos a empezar si quieres directamente ya con con el problema de dónde surgió el problema parece que hubo una gráfica de un medio alemán que colocaba guatemala más pobre que haití con más pobreza extrema que haití y hombre sabemos que la pobreza es un problema guatemala no queremos tampoco quitarle importancia a pues algo que sabemos que existe pero realmente el primer paso para solucionar cualquier problema es dimensionarlo correctamente entonces pues la primera pregunta que tenía para ti es pues cómo se calculan en general las cifras de pobreza alrededor del mundo y cómo se calculan también explícitamente pues ya en guatemala bueno hay dos formas de calcular una tasa de pobreza que a veces la gente aquí en guatemala va a pensar que en eeuu no hay pobres según las cifras oficiales y es una mentira en la medida que un país se vuelve rico se coloca la línea o el umbral de pobreza nacional cada vez en un nivel más alto entonces incluso en eeuu creo que el 10 a 15 por ciento de la población es considerado pobre porque no cumple con el umbral de pobreza nacional sin embargo no podemos usar el umbral de pobreza nacional de eeuu y aplicarlo a guatemala porque el umbral de pobreza en eeuu estaría alrededor de si no me equivoco 25 mil dólares al año hasta 30 mil dólares al año entonces para eso para hacer comparaciones entre países usualmente usamos en la línea de pobreza internacional que es decir bueno vamos a poner arbitrariamente una línea de pobreza un nivel de ingresos reales y vamos a comprar los países con el mismo el mismo umbral la misma línea y eso nos permite comparar manzanas con manzanas o sea diríamos que si utilizamos las líneas de pobreza nacional estaríamos comparando cosas que realmente no son comparables de alguna manera podríamos decir bueno el pobre de eeuu es alguien que tiene un carro en casa una televisión de plasma y el pobre en guatemala es alguien que podría ser que no tuviera de suficiente dinero para siquiera llegar a las calorías mínimas para no pasar hambre eso sería un poco si utilizamos las líneas nacionales entiendo pero las líneas internacionales si son más objetivas o no son más objetivas como se calculan las esas líneas internacionales son arbitrarios son decididos digamos conjuntamente a través de organismos internacionales y cabal hace un año o dos años si no me equivoco la línea pobreza ha sido cambiado la línea de pobreza internacional lo cambiaron antes era el famoso 1 90 o dos dólares al día entonces alguien estaría en pobreza absoluta o pobreza extrema si estaría por debajo esos dos dólares al día y ahorita ya están cambiando las líneas de pobreza y ahora hay tres antes habían dos ahora hay tres líneas internacionales entonces básicamente recuerdo que hace no tanto tiempo se hablaba de un dólar al día y de hecho en la literatura así de desarrollo económico se dice que 300 dólares al año era algo así como el nivel de subsistencia que ya se llama no es como suficiente para comer entonces si nosotros medimos pobres de esta manera básicamente en el primer mundo no habría pobres o habría muchos pobres y o cómo funciona en el mundo no habría pobreza y en guatemala incluso que es parte de la investigación si aplicamos los umbrales pues que hoy es tres y algo dólares al día para calcular la tasa pobreza en base a una encuesta nueva del 2021 la NEI del INE para calcular la tasa de pobreza según estos umbrales internacionales pero realmente el escándalo la polémica de Deutsche Welle esta famosa gráfica que coloca a guatemala como más pobre que haití usaba pues claramente la línea de pobreza nacional ok entonces línea de pobreza nacional básicamente construimos una especie de cesta en la que metemos algo así como lo mínimo para que alguien te pueda ser considerado no pobre extremo y otra cesta un poco más amplia digamos donde podría ser considerado alguien no tanto pobre extremo sino pobre sin apellido y luego tendríamos entonces que esta línea de pobreza nacional no sería igual en todos los países en que se diferencia entonces la de guatemala de la de la región es muy diferente son iguales se pueden comparar no se pueden comparar bueno es un poco lo que pasó con Deutsche Welle no nos a nosotros nos colocaron como más pobre o una mayor tasa pobreza que haití lo que realmente pasa es que nuestra línea pobreza es casi que el doble de nuestros vecinos y entonces la línea pobreza es decir cuando consideramos a alguien pobre en parar de ejemplo en en guatemala un hogar si ingresa menos de mil cien dólares al mes es considerado pobre y en costa rica va a ser como cuatrocientos dólares en términos equivalentes es decir estamos comparando diferentes países con diferentes líneas de pobreza y pero pero lo que está diciendo es que cualquier familia que tenga menos de mil cien dólares automáticamente entra dentro o se le considera dentro de guatemala como pobre por lo tanto lo que estamos haciendo es subir el listón un montón o sea simplemente no es necesariamente que alguien sea pobre incluso medida como hemos dicho antes que tenga menos de dos tres dólares al día por persona sino simplemente tiramos el listón para arriba decimos que cualquier persona cualquier familia en este caso que cobre menos de mil cien dólares al mes sería pobre eso es un listón altísimo creo sí y es un poco el mito también de la canasta básica o la línea pobreza como algún tipo de mínimo vital lo que yo hice solo de broma no para para ver si me salía algo raro y efectivamente más algo muy raro yo calculé la cantidad del consumo de carne que asume la canasta básica guatemalteca y lo comparé con el consumo promedio de carne en mi país los países bajos un país desarrollado con altos niveles de ingresos y resulta que el mínimo vital en guatemala es como 41 kilos de carga al año y en holanda el promedio la población son como 39 kilos de carne de consumo de carne al año es decir en la canasta base que como mínimo vital creo que es un es un mito también para comenzar y luego tenemos esas diferencias salvador honduras me cuento estaría la del salvador o la de honduras están todos prácticamente todos de la región están 50% o más debajo de la canasta básica guatemalteca o sea lo que estaremos diciendo es que el salvador considera alguien pobre o una familia pobre si ingresan menos de 500 dólares mientras que en guatemala que podríamos más o menos pensar que el nivel de desarrollo relativamente similar al de salvador consideramos pobre a alguien o a una familia que cobra menos de 1.100 dólares por lo tanto automáticamente estamos tirando hacia arriba muchísimo más pobres de los que realmente habría si los comparamos al menos con los mismos datos con el salvador o con honduras exacto y ahí entramos a la tema de diferencias metodológicas de cómo calcular la línea pobreza que a su vez va a depender de la canasta básica y bueno los demás cálculos que hacen cada país y ahí vemos grandes diferencias y yo creo que lo que pasó en guatemala es que se politizó la canasta básica somos uno de los pocos países donde la canasta básica por ejemplo se usa para vincularlo con el sueldo mínimo en ningún país el debate el sueldo mínimo bueno uno si debería existir que no estoy de acuerdo si debería existir pero si existe en qué nivel debería estar y en prácticamente ningún país se usa la canasta básica como una justificación para subir el sueldo mínimo es decir aquí hay muchos incentivos de por qué se politiza este dato si quizá tiene sentido vincular los salarios a la productividad del trabajo y no tanto al consumo porque supongo que a la gente le pagan por trabajar no por consumir qué rico que te pagan por consumir pero bueno entonces tenemos dos lados tenemos el lado de la canasta cuando como de arriba o abajo ponemos la canasta va a impactar mucho en cuántos pobres van a caer dentro de esa canasta y hemos quedado que guatemala tira muy para arriba la barra para saber quién es pobre quién no por lo tanto probablemente estamos cuando metemos datos de pobreza probablemente los estamos sobredimensionando es el punto es uno de tus puntos creo principales del informe y el otro lado son los ingresos y tenemos un problema porque la los ingresos y la pobreza lo calculamos con una encuesta que la última de 2014 entonces no solamente tenemos probablemente malos datos para ver quién cae dentro de la pobreza sino que están ultra desactualizados entonces creo que tú básicamente ha reconstruido la pobreza en guatemala con de otra manera con otros pues encuestas del ine entonces como cómo has hecho esto entonces es decir has conseguido una tasa de pobreza del 2021 como si hemos conseguido hacer algo que el ine no hace la polémica deutsche belle y la famosa gráfica haití guatemala es efecto en efecto un dato 2014 que fue la última vez que se realizó una encuesta de consumo de hogar y pero el ine tiene encuestas similares por ejemplo la encuesta la ney que es la encuesta de ingresos y empleo y esto pues también lo podemos usar para calcular la tasa de pobreza sabemos según la encuesta pues cuánta gente pasa la barrera que es el umbral de pobreza quiero decir sin embargo un par de cosas más del umbral si pensamos los no sólo hay un umbral de pobreza de hecho los umbrales de pobreza llevan ajustes en guatemala como uno de los pocos países estamos aplicando la misma línea de pobreza la misma mínimo vital la misma canasta básica a toda la población uniformemente esto tiene un par de problemas y vamos a la vida real primero el costo de vida en guatemala es mucho más alto que por ejemplo en el interior del país no sé chiquimula o sacapa el costo de vida va a ser menor es decir muchos países por lo tanto hace un ajuste dice bueno aquí está el umbral de pobreza en la ciudad o en la cabecera y aquí está en el interior y de hecho una de las cosas que hacemos en la investigación es ajustar por campo área rural y área urbana o sea espera otros países básicamente diferencian entiendo que también en la región diferencian entre pobreza urbana si se quiere ver así y pobreza rural y tiene sentido es más caro vivir en la ciudad aunque sólo sea yo que sé el pues la vivienda o algo así pero entonces guatemala no hace eso guatemala calcula una y dice bueno el que quede aquí debajo por lo tanto prácticamente entiendo supongo que la mayor parte de población rural que tiene menos ingresos automáticamente se mete a la pobreza así es exactamente y ahora vamos por el lado de ingresos que tú mencionaste entonces yo saqué bueno los datos crudos de la encuesta 2021 del INE que están públicamente abiertos para todo el público y utilice esos datos pero hay un problema y también si usamos la encuesta primero vemos que el INE en sí encuestó más gente en áreas rurales en áreas urbanas pero y poca gente en áreas rurales y luego como va de muestra de encuestados va a la población entera de guatemala para obviamente saber cuántos pobres bueno cuántas personas hay con diferentes niveles de ingresos en guatemala entonces va de muestra población y aplica factores o coeficientes que convierten las características de la muestra en las características de la población pero según esos mismos ajustes la población en áreas rurales es altísimo según el INE y en áreas urbanas es muy bajo y eso no es cierto vamos casi que por mitad a mitad no como dice aquí en guatemala 50 por ciento áreas rurales y 50 por ciento en en polos urbanos en áreas urbanas bueno pero si aplicamos la línea pobreza sin distinguir entre áreas rurales y urbanas y lo aplicamos a una población que supuestamente el 70 por ciento viven áreas rurales obviamente vamos de una pobreza muy sobredimensionado en tus palabras entonces básicamente con los datos que tú estás utilizando muy probablemente estás sobredimensionando la pobreza porque lo que tú dices básicamente el INE está suponiendo que viven mucha más gente en áreas rurales que tienen un ingreso mucho más bajo y por lo tanto caerían por debajo de ese umbral que hemos hablado antes aquí hay trampas por todo esto como un campo de minas puedes pisar una mina en cualquier lado y al final la pobreza lo único que haces es sube 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 la pobreza estadística no la pobreza real es decir estamos midiendo más la pobreza sería 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 el punto tuyo de utilizar el INE bueno incluso con eso básicamente cuántos pobres te saldrían en el último dato que tienes disponible que sería entonces el del 2021 en Guatemala una vez que has hecho todas esas utilizamos la INE y cambiamos el umbral de pobreza para que sea comparable al del resto de países sí en la investigación se puede ver muchas formas incluso manteniendo la línea pobreza sólo aplicando los ajustes sí pero yo creo que en en sí la canasta básica sobre es está demasiado alta en comparación en la región pero aplicando esos pequeños ajustes ya nos baja muchísimo la tasa pobreza sólo haciendo ajustes en la línea pobreza es decir si hacen ajustes en los ingresos vamos a hablar está ahorita sólo haciendo ajustes en la línea pobreza baja dependiendo que ajuste ajuste área urbana rural creo que ya baja de una vez de 50 por ciento que es el dato 20 21 a 40 por ciento pero también otro ejemplo es el ajuste de familias numerosas en eeuu dicen bueno si tengo una familia de ocho de seis hijos y somos ocho dos padres y seis hijos pues mi costo de vida por persona va a ser menor en lugar de comprar no sé un poco de cereal me compro un montón de cereal y me ahorro un poco de dinero por cada y un niño no y un niño no come lo mismo que un adulto y usualmente eso también se tiene en cuenta creo en otras cálculos de pobreza en otros países y en guatemala no lo tenemos en cuenta no yo tengo un niño pequeño de tres años y es como igual que tú que yo exacto y esa ajuste familia o por tamaño hogar concretamente que se realiza en estados y otros países de la región pues no lo hacemos nosotros a ver si hacemos estos ajustes los tres ajustes que están la investigación llegamos a una tasa pobreza aproximadamente 25 por ciento si no me si no me equivoco yo tengo tu informe al lado a mí me sale bueno me sale te sale a ti 22 con todos los ajustes que como tú dijiste podemos ir viendo si metemos unos ajustes otros o lo que sea baja desde el casi 60 por ciento hasta el 22 con 4 por ciento 60 por ciento 2014 y creo que 2021 ya sería 50 por ciento según la misma medida pero cabal aplicando los ajustes nos baja básicamente la mitad la pobreza y creo que da una imagen más fiel de la situación en términos comparativos no o sea como tú dices tú y yo sabemos que hay pobreza en guatemala publicamos un informe hace tres años y no me acuerdo de las causas de la pobreza en guatemala no lo negamos pero claramente no es el dato que apreció en esta gráfica de deutsche bell pero la idea es no negar que efectivamente existe pobreza en guatemala eso sería básicamente cerrar los ojos a la realidad sino dimensionarla correctamente sobre todo por si vamos a tomar tomar decisiones de política pública lo más informadas posible entiendo entonces y ya preguntándote un poco fuera ya de lo que tú has escrito en el informe crees que entonces hay alguna intención explícita de hacernos parecer más pobres de hacer parecer a guatemala mucho más pobre de lo que realmente es bueno porque porque salen esas cifras así tan abultadas domésticamente hay obviamente gente que se dedica a la política el activismo que le beneficia a esta imagen de que somos lo peor de todo el mundo y que por lo tanto pues quién lo va a arreglar pues yo pero también de esta afuera vemos esas presiones no es una casualidad que haití aparece ahí de primero haití yo estaba muy cerca haití es una especie de afganistán en nuestra región latinoamericana y además es un enorme ejemplo del fracaso de la ayuda externa entonces la pobreza que es una justificación para toda esa ayuda externa que hoy día pues sigue manteniendo hundido en pobreza a haití entonces en guatemala vemos obviamente tendencias similares vemos mucha ayuda externa y una de las motivos uno de los motivos de por qué recibimos la ayuda externa es la pobreza si yo soy capaz de demostrar que la pobreza en guatemala es igual a la de haití bueno entonces me merezco la ayuda externa de haití para guatemala una de las cosas que nosotros hablamos ya no en este informe sino en uno que publicamos hace años es que quizá si nos enseña algo la historia reciente de las diferentes regiones del mundo es mucho mejor ser asia en los años 70 y recibir un montón de inversión que ser áfrica y recibir un montón de ayuda externa es decir hoy en día cuando pensamos en la pobreza no pensamos en asia aunque todavía hay países pobres en asia el país la zona pobre del mundo es áfrica y no era en los años 60 esto exactamente así era quizá la pobreza estaba mucho más concentrado al menos igual concentrada en áfrica por lo tanto lo que queremos es inversión no queremos no queremos ayuda entonces bueno desde ese punto de vista pues no queremos parecer tan pobres sino queremos parecer realmente lo pobres que somos o sea no no sobredimensionar la pobreza y no atraer necesariamente ayuda externa sino atraer inversión me recuerda siempre algo dice un autor que se llama jim collins dice bueno si quieres avanzar y si quieres tener progreso siempre hay que ver las cosas como son no mejor de lo que son no peor de lo que son lo que son y creo que este ejercicio que estamos haciendo esta investigación es determinar cómo estamos ni peor de lo que estamos ni mejor de lo que estamos pero cómo estamos y en ese sentido creo que es un intento de desmitificar un poco la gráfica de deutsche vele y todos los datos que han ido circulando que ha ido circulando durante estos meses es interesante porque la gráfica o sea generó mucho mucha polémica verdad y el el propio medio dijo uy uy metí la pata aquí está esta gráfica no está bien hecha sin embargo el daño está hecho y la gente sigue pensando que guatemala es igual o más pobre que hay ti entonces bueno esperamos que lean tu informe y que se quite un poco eso pero pasemos a la parte como como tú no te puedes quedar a gusto haciendo solamente un informe hiciste como dos informes en uno y básicamente hablaste también mucho de desigualdad que en principio no tiene por qué estar mezclado con con pobreza pero pues muchas veces la gente que habla de pobreza termina hablando también de desigualdad entonces la primera pregunta que es algo que tú tocas en el informe es cuando hablamos de desigualdad muchas veces hablamos de desigualdad y tenemos en mente pues alguien muy rico y alguien muy pobre al lado y por eso quizá lo vinculamos mentalmente a la pobreza pero tú haces una exploración de que en realidad hay muchos tipos de desigualdad y que no es lo mismo una desigualdad de oportunidades y que quiere decir la gente con igualdad de oportunidades que con desigualdad o igualdad de ingresos y cuál es la diferencia entre estos conceptos de desigualdad ingreso patrimonio oportunidades no es igualdad sale naturalmente la primera investigación porque tenemos la base de datos sabemos cómo está distribuido o cómo están distribuidos los ingresos de los guatemaltecos para el 10% de los guatemaltecos gana el 20% del ingreso y así podemos ir tenemos también entonces la división la distribución de ingresos que implica que podemos sacar una métrica desigualdad de esta misma base de datos ahí sale la investigación y luego dije bueno fíjate que el concepto de desigualdad es un concepto elitista es un concepto académico es un concepto que muchas organizaciones sin ánimo de lucro promedio como discurso pero aún liberal y creo que también en la gente común y corriente lo que le importa es la pobreza y entonces podemos medir la pobreza la riqueza muchas formas patrimonio verdad cuál es la riqueza de alguien que no significa lo que tienes el banco en efectivo no es el valor de tu patrimonio valor de mercado tu patrimonio patrimonio ingresos salarios pero realmente hay otras formas de ingresos que existen y luego oportunidades que para mí ingresos y oportunidades son similares si que estamos diciendo que alguien no tiene no hay no hay igualdad de oportunidades pues usualmente porque alguien no puede acudir a un hospital no puede acudir a una educación pero eso realmente es un problema de ingresos no tiene los ingresos para pagar por esos servicios entonces ahí esos dos para mí son son similares oportunidades ingresos y el tercero que para mí digo yo entonces ya hablo por parte de todos los liberales pero que más me preocupa a mí que es la desigualdad de consumo como tú dices un pobre en guatemala hoy día tiene un celular o no si tiene un celular en guatemala hay más celulares que personas y entonces vemos que la distribución de celulares es muy igualitario y eso es gran parte el logro del capitalismo y a esto lo podemos ver en muchos otros ámbitos y entonces bueno me baso en ese en esta segunda parte de la investigación una crítica de la métrica más común de la desigualdad de ingresos y patrimonio que es el coeficiente gini y el otro lado es decir bueno liberal nos importa la desigualdad de consumo por lo tanto vamos a medir la desigualdad de consumo en el tiempo en guatemala precisamente todo el mundo habla del gini aunque muy poca gente sabe cómo se calcula el gini y por el gini guatemala sale muy desigual pero antes de ver exactamente si de guatemala están desigual o no o si es un problema que hay que fuera muy desigual como cómo se calcula el gini o sea que es el gini y por qué todo el mundo habla del gini porque el gini ha tomado esa preponderancia en las discusiones de desigualdad que qué es el gini si podemos comparar un país a otro país por ejemplo honduras guatemala bueno cuánto gana el 10 por ciento más rico de guatemala y cuánto qué porcentaje de la renta nacional gana el 10 por ciento más rico en honduras y cuánto es en guatemala respectivamente pero obviamente es muy arbitrario si usamos 10 por ciento 15 por ciento 20 por ciento 30 por ciento que usamos y entonces lo que pasa ahí qué pasa qué pasa pues el gini supuestamente lo puede recuperar un dato más objetivo que es comparado entre países bueno cómo se calcula básicamente parte la de supuesto de un país perfectamente igualitario donde cada persona gana exactamente lo mismo que nos da una línea a sí mismo si una línea una persona en una persona si en un eje tienes como la el ingreso por persona y en otro eje tienes el ingreso acumulado entonces si una persona si toda la sociedad gana 10 y somos 10 personas cada una de esas personas tendría uno entonces el acumulado es una persona y acumula un dólar de ingreso dos personas acumulan dos dólares tres personas extra es cada persona tendría un dólar y quedaría una línea pues pues una línea de 45 grados diríamos no sí exacto quizá luego podemos editar esto y poner ahí una gráfica con la línea de igualdad perfecta en el informe está eso no y luego obviamente podemos ver la instrucción real de ingresos bueno una persona que tanto tiene la renta un pobre en el país que tanto tiene un rico y entonces nos da una curva de la instrucción de ingresos que no va a ser perfectamente igual y la diferencia entre ambos es el gino se puede aplicar a otros ámbitos también nosotros aplicamos la economía y a las economías pero hay gente que lo aplica a seguidores en instagram entonces podrías decir por ejemplo tenemos esa ese gráfico con la igualdad perfecta que es la línea de 45 grados y luego tendríamos una curva por debajo que sería bueno la persona más pobre pues en realidad no cobra un dólar cobran 100 o 10 o lo que sea que sea el promedio cobra 0 1 y luego seguimos con el siguiente y entonces lo que tenemos es una distribución desigual y una curvita que va por abajo y lo que medimos es el área de esa curva no es esa cosa es un concepto que no es tan no es tan aparente o sea no es tan fácil explicar esto fíjate llevamos un rato intentando aplicarlo y yo te digo si yo te digo el genie de un país es punto 45 que te visualizas nada es imposible visualizar el genie ya entonces y una cosa que tú hablas y también es una crítica muy clásica al genie es bueno es que diferentes distribuciones que son muy muy difícil un país puede tener una distribución del ingreso muy diferente a otra y tener un genie está exactamente igual por lo tanto no te está dando una información tampoco muy real ni ni fehaciente sobre cuál es la desigualdad real ahí o si hay muchísimos puntos a mí me acuerdo uno en concreto ahorita los ingresos son lo que llamamos en la economía voy a ser un poco técnico colas gruesas si una pequeña parte de la persona representa mucha renta y luego hay una gran parte de la gente que representa una menor parte de la renta es decir yo puedo no sé alguien puede alguien puede ganar 150 que sales al día o 50 que sales al día y alguien que probablemente va a ganar 50 millones en un día así o sea no sé 50 millones pero mucho más que una persona que gana 50 que sales entonces esto que implica que la recopilación de datos no da el ine encuesta máximo que 2.000 hogares y para un fenómeno que es de colas gruesas una muestra de 2.000 no es suficiente para tener la instrucción verdadera de ingresos de la población si un recuerdo que un profesor mío decía que la si miras la distribución de la renta de un país de cualquier país no hace falta que sea guatemala cualquiera sería igual que si que ver un desfile de enanitos y luego un desfile de unos pocos gigantes pero somos todos enanitos al lado de los que tienen esa cola gruesa del ingreso bueno entonces tenemos que la gran medida de desigualdad no mide del todo bien la desigualdad y luego tenemos una guatemala que si se ve en términos en esos términos del gini es relativamente desigual en el mundo y luego con la primera parte del informe también tenemos una guatemala que es relativamente pobre o bueno muy pobre de hecho es más por él sería el país más pobre de la región que ya hemos contado que eso es una tontería y no es verdad y tenemos toda la primera parte de tu informe para desmitificar eso pero entonces la gente dice haber desigualdad pobreza guatemala es muy desigual guatemala es muy pobre estas cosas tienen que estar juntas o sea necesitamos una igualdad de ingresos para desarrollar un país o es una tontería no importa es mejor ser desiguales es mejor ser iguales no sé hay dos temas importantes siempre a mí me gusta el ejemplo shenzhen shenzhen era un pueblito muy 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 pobre o sea extremadamente pobre en los años 70 en china hasta que lo empiezan a abrir y entonces empieza el milagro económico shenzhen si imaginemos en cuanto a desigualdad shenzhen cómo funciona esto pues primero todos son pobres cuando empieza a correr la inversión cuando hay aumentos de ingresos quienes van a ganar más en shenzhen todos a la vez uniformemente no una pequeña parte de la población de shenzhen empieza a ser muy rico ahí qué pasa la desigualdad aumenta y después en efecto vemos que shenzhen como conjunto empieza a tener ese aumento de ingresos todos los pobres dejan de ser pobres y la desigualdad se reduce y ahora eso shenzhen pero shenzhen es parte de china entonces qué pasa cuando shenzhen se vuelve más rico y china se queda igual de pobre la desigualdad aumenta qué pasa posteriormente con el resto de china empieza a tener también mayores ingresos y también muchos pobres dejan ser pobres la desigualdad otra vez se reduce y esto ha pasado en la historia en cualquier país que se ha desarrollado en cualquier región que se desarrolló en cual dentro de cualquier ciudad que se desarrolló porque es un efecto es un fenómeno muy natural no podamos el desarrollo económico no consiste en que cada persona a la vez tiene un mayor ingreso es un proceso gradual donde algunos empiezan a tener mayores ingresos y mayor riqueza y los demás después siguen no hay ningún país y citó en el informe una gráfica de un buen libro que se trata el caso eeuu reino unido y los países bajos y en cualquier los tres la es igualdad desigualdad económica en su momento más pobre era tremenda pues al final lo que tenemos es podrías decir yo no estoy muy de acuerdo con esto que voy a decir pero podrías decir entonces que esa teoría del derrame es cierta se hace alguien rico y entonces se derrama la riqueza por ahí bueno nosotros nunca hablamos de derrame no pero el derrame muy común era muy común en los años 80 hasta reagan creo que estaban muy a favor de eso si ella no es perfecto el derrame se supone que se vincula al gasto de consumo a su corriente ahí derrame yo honestamente creo que sí pero el mayor derrame es la inversión que realiza este pequeño nicho dentro de una comunidad dentro de una ciudad país etcétera pues que hace aumenta la productividad del resto sí y eso es lo si quieres llamar eso derrame está bien pero no se refiere en la literatura no es lo que se suele hablar de derrame es básicamente me hago rico y como consumo cosas contrato aquí a la gente y esta gente que antes era pobre ahora se le caen mis migajas de pan exacto y eso no es así verdad o sea cuando alguien se contrata es simplemente porque tiene una producto y se le paga más alto es simplemente porque su productividad incrementa y en parte su productividad incrementa porque o bien tiene más capital humano a su disposición o bien tiene más capital también físico a su disposición es decir hay mucha más inversión que antes y agregando esto cuál es la solución de mucha gente en guatemala ante la desigualdad que percibe de políticas de redistribución de rentas quitarle de los de la gente con mayor poder de compra y pasárselo a los pobres ahora lo que muestra en ese en esta investigación también es bueno que implica un estado que se dedica a este negocio de registro de rentas pues un alto gasto público entonces que he hecho en este informe ver una muestra enorme países y años y ver si hay una relación entre el gasto público y el crecimiento de los ingresos del 10% más pobre en un país es decir tiene algún efecto el gasto público sobre el 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 ingreso real de los pobres de un país y resulta a cuanto más gasto público menor crecimiento los ingresos reales de los pobres no del guatemalteco mediano no del rico del pobre el 10% más por el país cuanto más re instruye un país la renta peor va a estar el pobre eso es bastante interesante porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es apagar un fuego con más fuego es decir quiero acabar con la pobreza y que hago genero pobres con una medida mal enfocada digamos no necesariamente mal o sea un error digamos no no necesariamente mala intención y es contraintuitivo y terminas el informe con algo muy curioso que es cuando hablas de tu desigualdad de consumo pues empiezas a decir bueno vamos a comparar el guatemalteco promedio en 1986 con el guatemalteco promedio pues después de 2014 pones aquí entonces dices bueno la gente en guatemala siempre siempre piensa que vamos a peor el país no se desarrolla lo suficiente la pobreza que hemos ya hemos quedado que no es cierto pero la pobreza crece la desigualdad crece tampoco es cierto pero da igual la gente de verdad se cree estas narrativas entonces tú dices bueno a ver espérate un segundo cuánto costaba un microondas o cuánto costaba un carro en 1986 cuánto cuesta pues más o menos actualmente y más importante todavía cuántas horas de trabajo se necesitan porque eso es algo que a veces no tenemos en cuenta algunas cosas han caído de precio por otras cosas no si vemos un carro más caro ahora un carro que en 1986 sin embargo la pregunta no es esa la pregunta clave es cuántas horas necesita alguien para no alguien sino el guatemalteco promedio para conseguir un carro entonces qué ha pasado con todas esas con todas esas indicadores estamos viven mejor o peor los guatemaltecos que sus padres y sus abuelos aunque la posible crítica aquí es te voy a adelantar el guatemalteco con promedio no es el pobre entonces porque uso datos yo de pobres yo aquí tengo los datos del 10 por ciento más guatemala y entonces tomo los ingresos del 10 por ciento más pobre y luego los precios de las cosas en el 84 en 2086 84 y 2014 y veo bueno cuántas horas tenía trabajar un pobre en los años 80 y cuánto tenía que trabajar un pobre pues recientemente para conseguir las mismas cosas y ahí uno que me llama muchísimo la atención les invito a todos que quieran la investigación pero el elote el ejemplo del elote es el que más me fascina un pobre en los años 80 tenía que trabajar en guatemala uno hora y media dos horas por un elote pero en 12 horas por 12 horas por 12 horas por un elote en 2014 cuántas horas son para el mismo mismo elote pues mucho menos hora y media entonces una reducción brutal en el número el esfuerzo laboral del pobre para conseguir ciertos determinados bienes de consumo pones aquí menos 88 por ciento para comprar un elote que por cierto no ha cambiado mucho de precio en otras cosas que se han cambiado mucho de precio el elote es divertido porque pues parece que se ha mantenido el precio en dólares se ha mantenido el precio relativamente constante en guatemala lo que no se ha mantenido constante es el ingreso del 10 por ciento más pobre es decir ahora mismo tienes que hacer un esfuerzo una décima parte del que tenía que hacer tu papá o el abuelo del guatemalteco más pobre para conseguir el mismo elote es una cosa impresionante exacto dicho de otra manera los papás o los abuelos de los guatemaltecos más pobres si es que también estaban en la pobreza en la en el 10 por ciento más pobre los más pobres de todos tienen que trabajar 10 veces más por el mismo bien es una es una burrada exacto eso es y la pregunta es por qué y aquí claramente no es por el estado no es por esta gente que vende la idea de la desigualdad y la resta re instrucción de ingresos como una una panacea para salvar el mundo no todo lo contrario esto es porque hay capitalismo hay mercados hay gente que se levanta en la mañana a pensar cómo puede reducir el costo su producto no para beneficiar a la población sino para beneficiar en corto plazo su propio bolsillo y esto que tiene como efecto una reducción usualmente de las de los bienes de consumo o si no una mejora de calidad no de las cosas y ambos son claros y obvios en nuestras vidas pero no los apreciamos o sea nadie está nadie se pone a pensar en bueno el 84 cómo estaría un guatemalteco cuánto tendría que trabajar para conseguir algo y creo que esta tabla muestra muy bien que el avance es real no es lo suficiente para tener un milagro económico no es lo suficiente para ser shenzhen no es suficiente para levantar guatemala dentro de una generación de pobre a ingresos medianos pero si hay progreso y somos capaces o hay mucha gente capaz en este país de matar la gallina esto es interesante porque parece que estamos defendiendo una cosa y su contrario y vamos a ver si podemos decir que no es realmente contrario esto guatemala no se desarrolla tan rápido como debiera podría el crecimiento podría ser muchísimo más rápido podríamos reducir la pobreza mucho más rápido de lo que estamos haciendo con unas medidas mucho más orientadas hacia el libre mercado es el punto no para parezcamos nos a los países más libres y así conseguimos lo que consiguieron ellos hace 50 60 70 años seamos singapur en el año 50 no es el punto principal de otro informe pero eso es perfectamente compatible con las cosas si mejoran deberían mejorar mucho más rápido pero las cosas si mejoran los guatemaltecos viven hoy mucho mejor que hace 30 o 40 años es creo que ese sería el punto final de tu informe y que la desigualdad de consumo se ha reducido si hablamos si quieren hablar de nosotros hablamos de pobreza pero si quieren hablar de desigualdad hablemos desigualdad de consumo el pobre que tenga acceso a los elotes a comida a productos electrónicos microondas celulares un piso sólido en la casa todo esto se ha vuelto cada vez más asequible para todos los guatemaltecos y es algo que ha reducido la desigualdad de consumo tal vez en los años 80 alguien con un techo sólido pues éramos pocos y hoy somos muchos entonces en el sentido de la desigualdad de consumo se reduce en los años 80 quien en guatemala tendría un celular poquísima gente poquísima gente y hoy día hay más celulares que personas en guatemala esto es una reducción de desigualdad de consumo antes sólo un par unos cuantos y hoy somos todos que podamos tener un celular o aspirar bueno en definitiva yo no sé si quieres añadir algo más pero creo que hemos tocado prácticamente todo lo que tú tienes en el informe por hacer una recapitulación muy muy rápida básicamente pues los niveles de pobreza estarían sobredimensionados por dos lugares estarían sobredimensionados principalmente por el umbral de pobreza el umbral de pobreza que escogemos en guatemala es excesivamente alto es decir cuando nosotros ponemos la barra a partir del cual decimos este es pobre o este no es pobre ponemos la barra muy alta a veces hasta el doble que nuestros países de la región y luego tenemos otro problema por el lado de los ingresos que es bueno cuánta gente estaría estaríamos midiendo dentro de esa pobreza por los ingresos que estarían recibiendo o dejando de recibir y tú lo has recalculado y podemos con la línea de pobreza nacional podría con diferentes recálculos podría estar desde el 60 por ciento que nos dice el ine la última dato oficial que tienen hasta el 22 por ciento es decir estaríamos redimensionando esa gigantesca pobreza de lo que prácticamente tendríamos un país donde la mayoría son pobres a un país donde todavía tenemos una pobreza sustancial que hay que que hay que atajar con medidas tendentes principalmente al libre comercio y volvemos la intuición inicial un país como el salvador o honduras son países que tienen una renta pib per cápita menor que guatemala y entonces en esos países la pobreza va a estar en torno al 25 por ciento y en guatemala 60 por ciento no tiene mucho sentido algo no algo no algo con las cifras oficiales algo no está del todo bien exacto y aquí vemos que lo que no está bien es uno el umbral de pobreza y dos la encuesta en sí tiene falencias que cualquier persona puede leer en esta investigación le voy a dar un último dato tal vez las remesas la gente auto reporta sus ingresos en esta encuesta nacional de ingresos y resulta que si sumamos todo nos lleva a unos 30 si no me equivoco 30 mil millones de quetzales al año en remesas y en realidad son cuatro veces más es decir faltan ingresos en la encuesta de ingresos y bueno todos estos detalles están en el informe pero el mensaje es claro no sólo guatemala es más pobre que se pretendía deutsche vele diciembre el año pasado en esta famosa gráfica que nos coloca cerca haití o incluso arriba de haití y la desigualdad de consumo está reduciendo en las últimas décadas en guatemala y hay que tener mucho cuidado con los discursos que trata o intenta pintar guatemala peor de lo que realmente es o sea hay mucho trabajo por hacer pero tampoco es somos haití se ha hecho algo de trabajo y los guatemaltecos actuales incluso los más pobres vivimos mejor que los de hace 30 40 50 años sería buena conclusión conclusión bueno gracias hola gracias